El director de planeación, Harold Satizábal, habla de cómo va el avance de la construcción de la cancha El Bolívar y el seguimiento que se le está haciendo a esta obra. Sí, una buena noticia es que por fin ya se iniciaron los trabajos de cerramiento de la cancha El Bolívar. Ya las personas que pueden pasar por el sector se dan cuenta de que el muro de cerramiento ya inició y esperamos que finalizando este mes de octubre o más bien a inicio de noviembre ya tengamos el cerramiento que garantiza un tanto de seguridad, de conservación de este espacio importante para el deporte y la recreación de Buenaventura y que se pueda hacer la entrega oficial. Asimismo, habla de la fecha en la que se entregaría la obra y con qué recursos se pudo realizar la construcción de la cancha. En días pasados pudimos mostrar que ya la parte de la cancha como tal, la grama sintética está instalada, ya están los camerinos, está también el espacio para ustedes, los comunicadores, los narradores deportivos y nos está faltando por instalar lo que es el equipamiento de gimnasio al aire libre y en esta etapa última que es el cerramiento, pero también vamos a incluir la parte de parqueadero, así que va a ser un escenario que va a contar con todas las condiciones para que se realice una buena práctica del deporte en ese sitio que es tan necesario para Buenaventura. Por otra parte, también se pronuncia de la obra de la calle Argentina, la cual tiene preocupados a los comerciantes, pues avanza a paso muy lento y esto está afectando las ventas en sus negocios. Bueno, sí, es algo que tenemos que darle cumplimiento, aquí un llamado a todos nuestros líderes del sector comercial, compañeros también, hay que llamarlo así. Es entendible la preocupación que tengan en la medida que llega a afectar el comercio estas obras, pero son obras que están en el marco del cumplimiento de un proyecto que se inició en administraciones anteriores con recursos de regalías. Lo que está faltando es un tramo muy pequeño, ya se tiene todo, digamos, listo para poderlo iniciar y poder culminar antes de que empiece la gran temporada decembrina. De igual manera, habla del riesgo que existiría en caso de que dicha obra no sea terminada en su totalidad en el plazo estipulado.